Para burlarte de mí, dijiste que me amabas Tu corazón de papel, adornando palabra Yo sin saber la verdad, te di mi amor, te di mis besos Yo me sentía muy feliz, yo me sentía muy feliz Al darte mi amor, quemaste mis ilusiones Tu quemaste toda mi vida, con este amor fingido Que yo no lo merecía Ya no te quiero mirar, porque me da tristeza No me supiste querer, por no tener nobleza Tu corazón de papel, tenía que ser de un sentimiento Ya nunca podrás tener, ya nunca podrás tener Contigo el amor, me diste todo lo malo Tu aunque te ames sin medida, que decepción me diste Cuando más yo te quería, quemaste mis ilusiones Tu quemaste toda mi vida, con este amor fingido Que yo no lo merecía Música Música